Con esperanza, con fe, con optimismo y conciencia tendremos que afrontar los nuevos retos que nos trae el 2021 en Venezuela y en el mundo. Es un momento para tener responsabilidades individuales, responsabilidades colectivas, un momento donde los ciudadanos tenemos que entender la importancia del protagonismo como ciudadanos. Es un momento donde los políticos deben poner de lado sus diferencias y entender la situación que se enfrenta en el mundo y a la que nos enfrentamos, no solo por la democracia, estamos hablando de la ciencia, estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de la necesidad de poner a la gente y las prioridades de las personas y de los seres humanos como es el tema de la salud en primera línea. Para eso, para conversar de todos estos temas que son tan importantes iniciando un nuevo año, tenemos un historiador que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, historiador, analista, político, escritor, Pedro Benítez. Te damos la bienvenida en este nuevo año, estoy muy contenta de tenerte con nosotros aquí en el canal y bueno, de hablar de todos estos temas y seguramente otros que irán saliendo sin ión, como siempre, porque compartimos las mismas inquietudes y muchas veces algunas de las opiniones con relación a nuestro país y a la política y a la historia y a la ciudadanía y a los retos que tenemos por delante. Pedro, las mayorías políticas no necesariamente son las mayorías sociales y a veces la política que envuelve todo no necesariamente le da soluciones a la gente. ¿Cómo logramos que nuestros políticos entiendan las necesidades de la gente y que la política es para darle respuestas a la gente, a sus necesidades, a las prioridades, mucho más en un mundo como el actual y en un país como el actual? Bueno, bueno, primero, gracias por esta oportunidad de estar contigo y con Malete B. Mira, lo que nosotros hemos estado viendo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo de los últimos años, es un recordatorio de cosas por las cuales ya ha pasado a la humanidad. La política puede ser muy útil para resolver los problemas colectivos, pero también la política puede venerar a la gente. Y, por supuesto, ahí es donde entra el peso de la responsabilidad del dirigente político, del que aspira o ejerce el poder, esté en el gobierno o también esté en la oposición, porque las palabras tienen efecto. Las palabras en una sociedad pueden ayudar a construir, pero también pueden ayudar a destruir. Y esto que hemos estado viendo, por ejemplo, más reciente, en el caso de Estados Unidos, es una consecuencia de eso, una creciente polarización entre los dos partidos, se ha ido envenenando el ambiente del país y, bueno, hemos llegado a esta situación que es la culminación de un año muy convulso en Estados Unidos. Pero también nuestra experiencia como país en los últimos 20 años, pero también podría citar lo que pasó en Europa en los años 20 y en los años 30, o lo que está pasando en Brasil con el presidente Jair Bolsonaro, o lo que ha pasado en Argentina con el kirchnerismo, cuando estuvo en el gobierno, cuando fue posesión y ahora que regresó nuevamente. De modo que yo creo que es una elección que tenemos que tomar de todo esto que hemos estado viendo, viviendo y padeciendo. Es eso. La política puede ser muy útil, insisto, para construir, pero también para destruir. Entonces, a los políticos hay que exigirles que den respuestas a los problemas fundamentales, no crear problemas que ya no tenemos, simplemente para tratar de capitalizar votos, amarrar lealtades, sino enfocarse en las necesidades que tienen todas las sociedades que siempre las vamos a tener. Y el discurso tiene que estar para eso, para servir, no para ser servido. Pero mucha gente aspira al poder porque quiere ser servido, porque quiere figurar por el divino político, por llamar la atención, y no para ser útil. Como decía Churchill, que el problema de nuestro mundo, decía en su época, es que mucha gente quiere ser importante y no quiere ser útil. La pandemia ha venido a poner en mucho más evidencia no solo las crisis económicas o sociales, los liderazgos débiles, sino también las fragilidades de las democracias. En todas partes del mundo estamos viendo que las democracias que creíamos y queríamos sentir que eran sólidas, no necesariamente lo son. Y eso me llevó a pensar, hablamos mucho de democracia, hablamos de libertades, hablamos de votos, hablamos de elecciones. En Venezuela, evidentemente, por nuestra propia crisis política, social, económica, pero en el mundo. Y nos preocupamos acaso de enseñar a las nuevas generaciones y de las no tan nuevas sobre palabras tan abstractas. Nos preguntamos, ¿la gente sabe lo que es verdaderamente libertad? ¿La gente sabe lo que es verdaderamente voto? ¿La gente sabe verdaderamente lo que es democracia? ¿Las implicaciones que eso tiene para su día a día y su vida? Siento que no. Siento que no, que eso se ha perdido, que eso en la educación pública, eso se ha descuidado, en la formación cívica, la importancia que tiene la democracia. También hay que extender, malogénea, que la democracia moderna, tal como la conocemos primero, es una minoría en el mundo entero. O sea, la mayoría de los países que están sentados en Naciones Unidas son o monarquías absolutas, o autocracias, o dictadores de partido único. Y nunca han conocido la democracia. Pero a eso hay que agregar que es que en los 5.000 años de civilización humana en que aparecieron los primeros imperios, solamente en los últimos 200 años hemos tenido esta forma de gobierno de democracia liberales, de visión de poderes, el ejercicio del poder por consentimiento de los ciudadanos, etcétera, libertad de expresión, libertad de pública. Pero eso es algo muy reciente en la historia humana. Tú y yo lo hemos conversado en el caso de Venezuela. En alguna ocasión te comentaba, y lo he comentado también con otro de nuestros colegas, bueno, nosotros venimos de una larga tradición de monarquía. Y a eso siguieron, bueno, los caudillos. Venezuela que tuvo fueron 40 años de experiencia democrática. Es decir, un paréntesis, un breve paréntesis, en una historia marcada por el absolutismo monárquico colonial y después por el autoritarismo que vimos durante la etapa, los 200 años de etapa republicana. Y eso es lo mismo, uno lo puede transpolar al resto de la sociedad. Es decir, esta forma de gobierno es algo muy reciente en la vida humana. Y por lo tanto, la democracia también tiene que ser un trabajo de pedagogía política. Como por ejemplo, no porque yo esté aquí, pero una cosa que valoramos mucho de Valé TV en Venezuela es el esfuerzo de pedagogía política que ustedes han estado haciendo, de pedagogía política, cultural y social que ustedes han estado realizando durante dos décadas. Bueno, eso se ha perdido y uno lo está viendo. Porque ¿cómo se pueden tener ciudadanos críticos o ciudadanos bien informados o ciudadanos que sepan realmente el valor de las palabras? Si uno no intenta hacer pedagogía o si uno no intenta que los especialistas le hablen a la gente desde su espacio de las diferentes áreas de experiencia en ciencia, en medicina, en salud, en historia, en política, en geografía. Por supuesto, también hay que explicar lo siguiente, una diferencia entre la democracia en la sociedad abierta y la sociedad que no lo son es que en la democracia las cosas se saben. Es decir, en una dictadura... Lo han escrito muchas veces. Exactamente. Pero en China nosotros no sabemos realmente qué pasó con la pandemia. Bueno, es una dictadura que controla la información. No sabemos realmente cuáles son el impacto económico que ellos han tenido. En una democracia donde todo se conoce, todo se sabe, todo se difunde, bueno, esa cosa, uno tiene acceso a esa información. Una democracia no hay más corrupción que en una dictadura. La diferencia es que en una democracia se denuncie porque hay prensa libre, porque hay oposición que presentan las pruebas, hay debates, hay investigaciones, en una dictadura de sus etapas se viene sabiendo muchos años después. Eso es la diferencia entre los dos sistemas. Volviendo a citar al primer ministro Weston Churchill decía cínicamente que la democracia al final del día es el menos malo de todos los sistemas posibles. Eso también eso lo repetía continuamente el doctor Morón. El doctor Morón repite mucho. Incluso creo que en alguno de sus textos todavía lo menciona. Pero bueno, pero si uno ve, trata de poner esto en perspectiva de lo que ha ocurrido con la pandemia y nos hemos enfocado mucho, digo nosotros, en general, en el mundo que en este año en el pasado 2020, en la parte negativa. Y nos hemos olvidado Mara Eugenia que esta es la primera vez en la historia humana que se consigue la vacuna a una pandemia en un año. Y que probablemente en dos o tres años máximo la mayoría toda la población humana o casi toda la población humana esté vacunada contra esto. Esto nunca antes había ocurrido. Esto es tiempo de fe y es tiempo de ciencia. Exactamente. Y en un tiempo de ciencia también nos tendríamos que preguntar no es una oportunidad para que en nuestro país los políticos se sienten y digan y piensen y analicen cómo logramos y cómo llegamos a traer las vacunas necesarias en los próximos dos o tres meses para vacunar a toda la población venezolana. Porque esa enfermedad, esta pandemia, este virus no tiene color. Estamos todos totalmente... No hay ricos, no hay pobres, no hay izquierda, no hay derecha. Mira, totalmente de acuerdo, pero permíteme enfocar lo que está de la siguiente manera. Aquí el gran error de las últimas dos décadas es que en el país se impuso un estilo político donde en vez de atacarse los problemas se atacan a las personas. Y del otro lado de la talanquera, desde la oposición, ha habido poca sabiduría para enfrentar ese reto político y lo que se ha hecho en términos generales, no me toco el mundo en el mismo saco, pero en términos generales es replicar lo mismo. Entonces, en vez de atacar el problema, se han estado atacando a las personas que están del otro lado. Esta es una oportunidad para ponerle fin a eso. Para hacer un acuerdo humanitario. Tenemos un problema, tenemos un problema... Tenemos muchos. Tenemos un problema, pero tenemos un problema concreto que es que me estás planteando. El tema este del COVID-19, el impacto que tiene en nuestro país. Somos, creo que el único país de América Latina en este momento que no tiene claro cómo va a tener su plan de vacunación, que no tiene... no ha firmado los contratos con la empresa. Hay una promesa que es... De 10 millones de la vacuna rusa. Pero hasta ahora eso no se ha concretado. Porque se requieren unos recursos y esos recursos no hay acceso a los mismos. Bueno, hay que llegar... Y eso que solo pudiera haber acceso a esos recursos llegando a un acuerdo político. Bueno, entonces esta es la oportunidad de en vez de atacar al otro, atacar el problema. Ayuda a la gente. Fíjate, mira, para hablar de un caso que no tiene que ver con nosotros, que yo estaba siguiendo el caso de Brasil. Totalmente. En Brasil se politizó totalmente el asunto de la vacuna. Entonces el gobernador de Sao Paulo, que es el estado más rico, contrató sus vacunas por su lado con una empresa china. Y el presidente Bolsonaro por su parte tiene una campaña en contra de la vacunación, en contra de las medidas. Entonces se ha convertido que se atacan mutuamente, no atacan el problema y Brasilia en este momento tiene el 10% de los fallecidos durante el año 2020. Ocurrió lo que en Brasil por los fallecidos como consecuencia del coheto mismo práctico. Donde en vez de atacar, insisto, en vez de atacarse al problema, en este caso la pandemia, se convirtió en un conflicto político que como tú planteabas al principio, no tiene nada que ver con la vida cotidiana de nosotros. No, la política es para darle respuestas a la gente, soluciones a la gente. Y eso nos traería de vuelta a la creencia en los partidos, en las personas que llevan los partidos, en la eficiencia del voto, en la eficiencia de unas elecciones, pero sobre todo devolvería a la gente la confianza en los políticos y en la política. Bueno, entonces si tú estás, vamos a hacer un ejercicio, si dependiera de mí, si dependiera de nosotros, estamos en la oposición venezolana, yo no tengo la capacidad de resolver el problema, pero si tengo la capacidad de presentar la solución, aquí está la solución, vamos a hacerlo. Y vamos a ver qué dice la otra parte. Pero enfocarte en eso, para eso existe la política, lo que pasa es que la política se ha desvirtuado y se ha convertido en un conflicto de secta, de grupos, de influencers, de redes sociales, quien tiene más seguidores, quien quise la mayor barbaridad para tener mayor cantidad de lives, mayor cantidad personalmente, a mí me parece que el tema de la salud, el tema de la pandemia, del COVID-19, en los próximos meses, tiene que ser un tema de enfoque nacional, independientemente del lado político que la gente esté, independientemente de sus pensamientos políticos, independientemente de su color político. Me parece que sería una responsabilidad además que este, que es el primer programa del año, no estemos hablando de este tema. Ese es el tema, ese es el tema, por todo el impacto que ya Venezuela ha venido en situación muy grave económica y socialmente en el 2019 y en el 2020 la ha agarrado muchísimo más. Incluso el impacto que esto ha tenido en nuestros vecinos, ¿no? Porque nadie se ha escapado de esto, es que además es una situación donde la humanidad, como humanidad nos damos cuenta que no hay fronteras. No, bueno, pero es que un pequeño virus, diminuto, microcópico, ha venido para quedarse y para transformar cada una de las diferentes áreas de nuestras vidas, la comunicación, la educación, el trabajo, las relaciones personales, es decir, el virus ha cambiado radicalmente todo nuestro sistema de normalidad. Como a mí me gusta enfocarme, me gusta siempre la parte positiva de las cosas. Claro, porque se trata de darle la vida. El vaso medio lleno, bueno, te insisto, por primera vez la humanidad tiene herramientas para enfrentar esto, las tenemos, es una bendición, o sea, vivir en esta época desde ese punto de vista. En la Edad Media hubo la pandemia de la Peste Negra y mató a la tercera parte de la población de Europa, lo que pasó aquí en la época de la conquista europea de América, que vinieron una serie de enfermedades que cruzaron el Atlántico, pasó en Australia también, cuando llegaron también los primeros colonos europeos, pasó en el Imperio Romano, la Peste Antonina duró nueve años, hace cien años hubo la influencia del año 18, nunca hubo solución para ese problema, ahora tenemos una vacuna, varias vacunas, el mundo tiene los recursos para enfrentar eso, bueno, tenemos la solución a la mano, vamos a usarla. Bueno, eso también demuestra que la ciencia, la educación, el desarrollo de la humanidad, eso implica que las sociedades avanzan, que aun cuando los hombres y mujeres repetimos a veces los mismos errores en algunas áreas como la social o la política, sin embargo, la ciencia, la ciencia sigue avanzando y tenemos a la mano una solución, una solución que va de la mano de la ciencia, pero también una esperanza que va de la mano de la fe, parecerá que es tiempo de ciencia y de fe. Entonces, que yo no soy católico, pero hay un médico venezolano que se ha convertido en una persona que los creyentes venezolanos siguen con mucha fe, que es el doctor José Guillermo Hernández, pero es un personaje que yo admiro mucho porque era un hombre de fe, pero poca gente sabe, tú hiciste un programa sobre él, por cierto, pero poca gente sabe que fue uno de nuestros grandes científicos, que fue a Berlín y trajo el primer microscopio y tuvo varios trabajos publicados en la Academia de Ciencias Médicas de Venezuela. Era un sabio, era un hombre que se dedicó a la ciencia, que tenía una vocación también social, por eso la fama del médico los pobres fue una cuestión genuina de su parte y que también era un hombre que tiene una gran motivación espiritual. Bueno, es eso, es reunir lo mejor del ser humano en función de transformar nuestra realidad. ¿Venezuela puede hacer eso? No tengo ninguna duda que Venezuela pueda hacer eso, pero tenemos que evaluar dónde estamos y a dónde queremos ir. Qué errores se han cometido y qué hay que corregir. Tendremos un mejor país, pero va a depender de todos nosotros. Mira, el país no se le puede dejar a los políticos porque es la posibilidad de cada ciudadano y los países los construyen sus ciudadanos. Bueno, alguien decía por ahí que la economía era demasiado importante para dársela solamente a los economistas. Bueno, lo mismo usted puede decir de los países. Los países son demasiado importantes para dárselo solamente a los políticos. Y no se trata de hablar mal de los políticos. No. Pero los políticos están para que se les exijan, para que se les interpele, para que se les pida, para que rindan cuenta, para que se les pidan soluciones, para que expliquen. La sociedad tiene que pedirle eso a los políticos, no convertirlo en estrellas, en showman, a los que todo se les perdona. O sea, donde no hay ciudadanos y no hay fans de un grupo u otro. Entonces, son los fans, solo se dicen, señores, mira, eso es volver a la Alemania nazi, eso es volver a la Italia fascista, donde no había seguidores, sino los que habían eran nichas, fanáticos, que estaban dispuestos incluso a entregar su vida por un líder. El Capitolio nos acaba de demostrar que no importa si es una de las democracias que creíamos más sólidas o una de las democracias que era ejemplo reciente, ¿no? Hay una fragilidad absoluta. Los Estados Unidos es una advertencia al resto de las democracias del mundo. ¿Lo acabas de escribir? Sí, gracias. Cualquier democracia puede pasar exactamente por medio de ninguna parte del mundo. La democracia, la libertad y la prosperidad están garantizadas. Venezuela es un ejemplo triste de eso, de cómo es no perder la democracia. Fíjate tú que una de las reacciones más interesantes que yo he visto la ha venido de Alemania con la canciller Merkel. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es un país que fue destruido precisamente por eso. Ellos pagaron un precio muy alto por haber dejado que su vida política se envenenara. Pero tienen una política que además es una mujer de ciencia. Qué curioso, ¿no? Que es precisamente esto lo que estamos hablando, ¿no? Que se ha convertido un referente. Angélica Merkel se ha convertido un referente político y moral de lo que nos gustaría tener como gobernante. Quizás porque la sabiduría viene de la bondad, del corazón y de la experiencia. Y de la humildad. Exactamente. De estar dispuesto siempre a reconocer que uno no siempre tiene todas las respuestas ni que tiene todas las soluciones ni que tiene la razón moral de su lado. Que el otro también puede tener motivos y tiene razones. Sí, eso nos lleva a lo que tú decías antes. Tenemos demasiadas estrellas mediáticas, demasiadas personas con demasiado ego. Necesitamos más personas con un poco de humildad, con un poco de sabiduría y de conocimiento para atajar el tiempo que nos toca vivir. Mira, necesitamos más políticos de verdad. La política es una ciencia, pero... Mira, ángelame que es una política. Porque la política es una ciencia. No importa si es una ciencia social. Es una ciencia. Es una ciencia y es un arte. Exacto. Bueno, claro. No todo el mundo tiene el arte. No todo el mundo tiene el arte. Bueno, no sé si se desarrolla o se viene con él. Pero me parece que ella, que es el caso ahorita que estamos hablando y que es el más destacado, ella es una política, es una servidora pública que se ha dedicado a tratar de darle lo mejor de sí a su país de una manera muy exitosa. Y de eso se trata. A lo mejor hay que retomar esa palabra. Vocación y servicio público. Vocación y servicio público. Bueno, y también en la democracia los electores también tienen una gran responsabilidad. María Eugenia, no es cierto aquella consejera en la cual el pueblo nunca se equivoca. Los pueblos sí se equivoca. Pero volvemos a lo mismo. Volvemos al tema de la educación, el tema de la formación, el tema de la pedagogía. Bueno, mira, eso es cierto. Porque es una cosa de que fue primero el huevo o la gallina. O sea, hay que educar al pueblo. Pero es que también estamos en una época en la que nos permite tener espacios como este tenemos Google, tenemos un montón de redes sociales donde tú puedes conseguir cosas muy negativas que no te ayudan a edificarte, pero también como nunca antes en la historia humana tenemos acceso a todo tipo de información útil de cultura, de educación. Demos que, mira, yo seguro que seguramente a ti te ha pasado. Mucha de la gente, muchas, varias personas que yo he conocido, la gente más culta que yo he conocido, la mayor parte de su formación esencial no la aprendieron en la universidad. No. sino por una disciplina, incluso estoy hablando de gente con formación universitaria, pero el grueso de su formación, de sus lecturas, de sus reflexiones, fue una iniciativa propia, tiene esfuerzos por educarse y por superarse. Pero, bien, aquí es muy importante transmitir también la necesidad de la responsabilidad individual. Nosotros hablamos mucho de las libertades públicas, de la libertad, pero la libertad lleva para dejar la responsabilidad. Claro, no puede haber una responsabilidad colectiva y no hay una responsabilidad individual. Y no puedes hacer la libertad sin responsabilidad, tienes que ser responsable de tus decisiones. Pero eso aplica todo, aquí repetimos a cada rato que parte del tema de la pandemia y del cuidado de las medidas de la seguridad, parte de la responsabilidad individual, pero eso aplica a la política, eso aplica a la educación, eso aplica al trabajo. Claro, pero ¿por qué te lo comento? Porque entonces en épocas de elecciones, en épocas electorales, el elector, el ciudadano, tiene que ver por quién vota y tiene que ejercer ese derecho con responsabilidad, no darle su voto a cualquiera. O no ejercerlo. O no ejercerlo, porque puede ser por acción, pero también por omisión. Por eso digo que es necesaria la tarea y es titánica la tarea que tenemos por delante con las nuevas generaciones. de formación, de pedagogía, de educación, porque a veces los conceptos son muy bonitos, pero son muy abstractos. Claro, hay que aterrizarlo. Y la gente no siente en el sentido práctico del día a día para que le sirven esos conceptos tan bonitos. ¿Por qué? Bueno, porque la gente tiene necesidades y lamentablemente la política no le resuelve las necesidades. Hemos estado durante esta media hora conversando y todo gira en torno a lo mismo. Es decir, las responsabilidades individuales, las responsabilidades colectivas, la política, el ejercicio de la política, pero todo termina en para que le sirva la política a la gente. Bueno, ahorita también es una oportunidad la pandemia. Bueno, el presidente Romulo Cancú decía que la democracia también era un proceso educativo. Es. Y es eso, pues, es un proceso de... Y te voy a decir una cosa, cuando estamos hablando de esto, de la formación ciudad no es que estamos hablando para 20 o 30 años. No estamos hablando ya. Estamos hablando del año 2021. Claro. Un trabajo político que los venezolanos tenemos que hacer en estas próximas semanas y próximos meses es rescatar del principio del voto, del ejercicio del voto como una forma de reconstruir nuestra democracia. Mientras tú estás diciendo eso con toda la sensatez que te caracteriza como historiador, como analista político, como político, porque has estado en todos estos campos y sin estambulos, pues más de uno dirá de qué me está hablando, cómo me está hablando del voto empezando el año, es que no se da cuenta. Bueno, porque si queremos herramienta más efectiva tenemos nosotros para manifestar nuestro descontento, para tratar, para contribuir a empezar a cambiar nuestra realidad de una manera pacífica. Hay dos vías de cambiar el país. Una vía violenta que yo rechazo porque las experiencias siempre son terribles y termina siendo peor el remedio que la enfermedad y otra es por la construcción cívica y la construcción cívica a través del voto. Yo creo que ese es un debate y ese es un trabajo político que hay que dar porque lamentablemente durante demasiado tiempo en Venezuela se ha satanizado el ejercicio del voto porque por un lado se han colocado obstáculos para que ese voto se ejerza con libertad porque no podemos negar el hecho maligenia de que también ese voto la gente ha votado por diputados, por alcaldes, por gobernadores y después a esos alcaldes y gobernadores electos por voto popular se despoja de sus derechos y eso también ha contribuido a que la gente se desencante con el ejercicio del voto. Eso es verdad. Pero del otro lado también se ha replicado lo que te decía anteriormente esta competencia mutua y autodestructiva se ha satanizado el ejercicio del voto. El voto ya no sirve para nada. No, el voto también es un instrumento de lucha cívica y pacífica para cambiar, para transformar un país. Ahora, eso significa que los cambios van a ser de la noche a la mañana. Ningún cambio es de la noche a la mañana. Es el trabajador militar. Ningún cambio que permanezca en el tiempo se hace de la noche a la mañana. Los grandes cambios toman tiempo. Bueno, hay que empezar a tener. Entonces la pregunta es no cuánto tiempo se va a llevar sino cuándo vamos a empezar. Bueno, con esa pregunta que te hacen y nos hacemos a todos creo que podemos despedir el programa. Hemos tocado muchísimos temas pero esto era como para haber abordado los temas en cinco o seis programas pero iniciando el año creo que ha sido un programa que nos ha permitido tocar los temas más importantes que nos ocupan a todos y sobre todo que nos ha permitido con una visión un tanto esperanzadora y optimista abordar temas muy difíciles en un momento muy difícil de nuestro país pero en un momento muy difícil de la humanidad. Entonces yo te lo agradezco Pedro de esta conversación. Se lo agradezco a ti y quiero aprovechar creo que en nombre de mucha gente felicitarte a ti al equipo de Vale TV y animarnos porque sé que han pasado por situaciones complicadas y difíciles como todo el país pero sostener este esfuerzo en las circunstancias de la Venezuela del 2020 2021 y del mundo de esta época sabemos que ha sido muy complicado y te animamos a que continúes en este titánico porque realmente es así mantener esto uno lo ve en unos minutos en la pantalla de televisión o en las redes sociales del canal pero sabemos que cuestan mucho esfuerzo y mucho sacrificio y de verdad te felicitamos y te transmitimos el ánimo de que sigas luchando. gracias Vale es una forma de vida y cada quien desde su espacio puede contribuir a tener un mejor país y debe contribuir a tener un mejor país así debe haber científicos calladitos trabajando médicos en zonas rurales trabajando periodistas empoblados muy alejados estoy segura porque el país de alguna manera sí y para que ese país siga es que hay mucha gente dispuesta desde su espacio o sea el que sea a seguir trabajando bueno ¿cuántos maestros? ¿cuántos profesores? maestros es rurales siguen gracias a las circunstancias siguen haciéndole esfuerzo todos los días de ir a la clase vocación esa es la palabra vocación y vocación de servicio y eso aplica para la política para la medicina para la educación para los medios lo que mueve al mundo es la vocación lo que mueve al mundo todo el mundo dice el mundo se mueve por dinero el mundo se mueve por poderes ¿no? los que verdaderamente mueven al mundo son las personas que día a día salen a trabajar no importa cuál es la adversidad bueno mucha de la gente que más dinero ha hecho en los últimos dos siglos es gente que lo hizo por vocación porque se enamoró de una idea Edison Tesla Steve Jobs es decir el principio del logro es el sueño si tú no sueñas no puedes construir y lo que nos puede pasar es que nos dejamos de soñar cuando dejemos de soñar con que tenés un mejor país bueno ahí se acabó esto pero mientras ese sueño se mantenga y sigamos trabajando para mantenerlo y hagamos cosas concretas para concretarlo bueno por supuesto que va a seguir existiendo la posibilidad de que lo recontrollamos eso es lo que en ese trabajo tenemos que persistir no nos podemos rendir así es gracias Pedro de nuevo no gracias amigos y amigas muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa que estamos haciendo del año 2021 que estoy segura que tiene muchos retos por delante para todos nosotros pero con fe con fe en nosotros mismos y con una esperanza en nosotros mismos vamos a avanzar y a reconstruir y tener un mejor país para todos esto no lo digo desde un falso optimismo lo digo desde la creencia en lo que somos los venezolanos en lo que ha sido nuestra historia y como siempre hemos sabido encontrar los caminos los caminos de la paz y los caminos del desarrollo hay que leer un poco de nuestra historia y confiar en nosotros mismos gracias ¡Gracias!